Bienvenidas todas las personas al Foro Internacional DESCA y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Chiapas es su casa y contamos con ustedes para protegerla. Chiapas y el Norte es su casa. Y el Norte es su casa y el Norte es su casa y el Norte es su casa. Los Nortees son sus hijos que se han convertido en el Norte de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Y el Norte es su casa y su casa. Y el Norte es su casa y su casa. Y el Norte es su casa y su casa. Muchas gracias a todas y todos. Realmente me siento muy honrado de la oportunidad de compartir este foro con don Antonio Molpeceres, de quien me voy a permitir leer una semblanza, pero déjenme decirles que independientemente de la gran valía que su desarrollo profesional tiene, yo debo resaltar dos características de nuestro expositor. La primera, que es una persona, un hombre, que quiere mucho a México y que quiere mucho a Chiapas. Me consta, no soy notario público, pero doy fe en los hechos. Y segundo, también quiero decirles que quienes hemos tenido el privilegio de conocerle, la mayor riqueza es gozar de su amistad. Yo le agradezco mucho a Antonio, su amor a México, su amor a Chiapas, y también la amistad que nos dispensa. Gracias, Antonio, por estar con nosotros. Él lleva 33 años trabajando en la ONU, y le digo que en México se jubila uno a los 30, así es que ya le empezaron a violentar sus derechos. De 1988 a 1990, ejerció como oficial de programa del PNUD en Angola. Antonio Molpeceres comenzó su carrera en el PNUD en 1985, como oficial profesional junior en Guinea Ecuatorial. Cuenta con una maestría en desarrollo económico de la Universidad de Montreal en Canadá, y es licenciado en economía por la Universidad de MacGill, también en la ciudad de Montreal, Canadá. Habla inglés, francés y español. También, en la sede del PNUD, obtuvo el puesto de oficial regional en la División de Programas Regionales del Buró para América Latina y el Caribe en el periodo 1990-1993. En la sede del PNUD en Nueva York, se desempeñó como especialista en aprendizaje en el Centro de Recursos de Aprendizaje de 1998 a 2001. Previo a ello, fungió como representante residente adjunto en República de El Salvador y en Venezuela de 1993 a 1995. Previo a este cargo, estuvo en Chile de 2012 a 2016, de 2007 a 2012, ocupó el cargo de director de país del PNUD en Uruguay. También, de 2004 a 2017, fue designado coordinador residente para Bolivia y en 2001-2004 para Venezuela. Antonio Molpeceres, de nacionalidad canandiense, inició su labor como coordinador residente de las Naciones Unidas en México en agosto de 2016. Muchas gracias, Antonio, por estar con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los funcionarios aquí presentes, a todos los delegados y representantes de otros estados de México. La verdad, para mí es un gran honor y siempre un gran placer regresar a lo que, en el fondo, considero mi segunda casa en México, que es esta ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Yo voy a hacer una presentación, voy a hablar de la Agenda 2030. Me parece curioso que esté hablando ahora, quizás ayer hubiera sido más apropiado, porque ustedes llevan dos días escuchando la Agenda 2030, o sea, que asumo que son todos especialistas. Pero yo sé que no es así. Entonces, voy a intentar buscar un balance entre lo que algunos de ustedes saben mucho de la Agenda 2030. Sospecho que hay muchos en la sala que a lo mejor no conocen tanto, están escuchando esto por, no por la primera vez, pero han escuchado hablar y quieren conocer un poquito más. Entonces, a veces, buscar un balance no es fácil, pero no quisiera aburrir a aquellos de ustedes que ya conocen bastante y, por otro lado, tampoco quisiera confundir a los que no conocen nada. Entonces, voy a intentar, por lo menos, compartir dos o tres impresiones que para mí son importantes. Voy a hablar de la Agenda 2030, voy a intentar vincularlo a la temática del seminario que tiene que ver con derechos humanos y, al final, voy a intentar subir el tono un poquito y que todos salgamos aquí con un cierto optimismo del futuro. Porque creo que es importante siempre salir de estas conferencias viendo el vaso medio lleno y ser optimista para el futuro. Entonces, eso es un poquito mi planteamiento y lo voy a hacer de una forma, a la forma molpeceres, que suele ser un poquito irreverente, pero es la única forma que lo puedo hacer, es genético, no lo puedo evitar. Entonces, lo haré, pero si salen de aquí ustedes con dos o tres ideas adicionales de que no sabían, me sentiré satisfecho y contento. Entonces, vamos a ver si funciona esta técnica. Ah, sí funciona. Hablar de la Agenda 2030, de estos objetivos, estos 17 objetivos, es muy importante referirse a lo que es el padre o la madre de la Agenda 2030. Y eso es hablar de los objetivos de desarrollo de Millenium. Ustedes recordarán muchos en esta sala que allá por el año 1900, en el año 2000, los países del mundo se juntaron y por la primera vez en la historia de la humanidad se pusieron de acuerdo en cumplir con una serie de objetivos de desarrollo social, eran ocho, en un periodo definido del 2000 al 2015 y medir el progreso de esos objetivos. Nunca se había hecho, nunca en la humanidad todos los países se habían puesto de acuerdo en decir, en un periodo definido de 15 años, 2000-2015, vamos a cumplir con una serie de objetivos para aumentar el bienestar del ser humano. Se identificaron ocho objetivos. Eran ocho objetivos que tenían que ver, sobre todo, con el bienestar del ser. Entonces, estábamos hablando de reducir la pobreza, estábamos hablando de igualdad de género, estábamos hablando de temas de salud, la mortalidad materna, la mortalidad infantil, estábamos hablando de temas de educación, como asegurar que más niños fueran en la escuela primaria, secundaria, etc. Entonces, eran temas muy específicos al tema del bienestar del ser humano. También había un objetivo que tenía que ver con el tema del medio ambiente, que era el objetivo número 7, si recuerdo bien. Pero básicamente era sobre el bienestar del ser. Y lo que pudimos observar en ese periodo de 15 años es que si uno se plantea objetivos concretos, medibles, en un periodo definido, y hay un compromiso de los países, se puede cumplir. O como diría un expresidente americano, yes, we can. Y de hecho, si uno observa los datos, los números del bienestar, los números de mortalidad materna, los números de pobreza, los números de mortalidad infantil, de educación, de igualdad de oportunidades para niños y niñas, lo que pudimos observar es que en esos 15 años, 2000-2015, el progreso del bienestar humano, del ser, aumentó como jamás se había aumentado en la humanidad. Y ahí están los datos. Aquí tengo algunos indicadores, uno tiene que ver con la pobreza. Se redujo la pobreza extrema de la mitad en esos 15 años. El nivel de niños menores de 5 años yendo a la escuela aumentó sustancialmente. Y hoy en día no hay ningún continente donde hay más niños que niñas yendo a la escuela. En ningún continente. De hecho, en América Latina, hoy en día, en las universidades, y tengo entendido que también es el caso aquí, hay más mujeres que hombres yendo a las universidades. Lo cual es otro problema que tenemos que corregir eventualmente. Pero bueno, a eso ya llegaremos a ese problema. Pero lo que pudimos observar es que efectivamente puede haber progreso. Entonces, llegamos ahí al año 2013, cuando ya estaba cumpliendo el periodo de los 15 años, y los países empezaron a decir, bueno, vamos a llegar al 2015, vamos a cumplir con los objetivos del desarrollo milenium, ¿y qué va a pasar después? ¿Acaso vamos a tener más objetivos? Y ahí los países se juntaron, en 2013, 2012, y dijeron, repitamos la experiencia, hagamos nuevos objetivos, extendamos el periodo del 2015 al 2030. Y ahí surgieron muchas iniciativas. Una, y hay un representante, una representante de aquí, que se llama My World, que era una página web donde todos los jóvenes podían entrar y toda la gente podían decir qué tipo de objetivos querían incluir del periodo del 2015 al 2030. Hubo muchas cosas. Los países se juntaron y después de muchas negociaciones, y entonces hubo una cumbre en el año 2015, después de muchas negociaciones, a donde los países del mundo acordaron una serie de objetivos. Funcionó lo del milenium, vamos a poner nuevos objetivos. Antes habían ocho, recordarán. Ahora acordaron 17 objetivos. Y cada objetivo tiene una serie de metas. En total son 169 metas. Y cada meta tiene una serie de indicadores para medirlo. Son 232 indicadores, como lo pone la pantalla aquí. Pero claro, el tema es que mucha gente allá en el 2013 dijo, si vamos a hacer nuevos objetivos, hay temas que la agenda, los objetivos de Milenium, no trataban. Por ejemplo, en los objetivos de Milenium no se habla del calentamiento de la tierra, del cambio climático. Los objetivos de Milenium no hacen referencia al tema de las ciudades, los problemas urbanos. Los objetivos de Milenium no hacen referencia a lo que, a parecer, es el tema más preocupante en México, que es el tema de las desigualdades. No había referencia. Los de Milenium no había. Tampoco, los objetivos de Milenium hacían referencia al Estado de Derecho, a la justicia, a la paz, a la mayor democracia. Entonces, después de una negociación bastante difícil, hay que decirlo, los países del mundo acordaron estos 17 objetivos. Yo, no voy a entrar en describir cada uno de los objetivos, porque mi vuelo es a las 4 de la tarde, y entonces no llegaría. Pero sí, decirles que si uno lo ve, hay temas, el 1, 2, 3, 4, 5, 5, tienen que ver con temas del bienestar del ser humano. También el 6. El 7 tiene que ver con temas de desarrollo sostenible, al igual que el 13, 14, 15, que más desarrollo sostenible, ¿no? La planeta, cómo tener una planeta más sana. Pues hay una serie de objetivos que tienen que ver con crecimiento económico sostenible, como uno puede decir, el 7 también, energías renovables, no contaminantes, el 8, trabajo decente, el 9, industria, infraestructura, el 11, ciudades, comunidades sostenibles, 12, que tienen que ver con producción y consumo responsables. Entonces, uno podría categorizar los objetivos en diferentes agrupaciones, esta es una. Después hay dos objetivos que están por sí mismo, pero creo que son muy importantes, el 12, perdón, el 10, que tiene que ver con la reducción de desigualdades, y el 16, que tiene que ver con paz, justicia e instituciones sólidas. Por cierto, en el 16 hay una serie de metas que se refieren al tema de la corrupción, tema importante en el caso de México. Pues está el 17, que tiene que ver con cómo fortalecer las alianzas mundiales, es decir, un comercio más justo, inversiones más justas, el movimiento del dinero de forma más transparente, muy importante, ese es el 17. Entonces, estos fueron los 17 objetivos que todos los países del mundo acordaron en el otoño del 2015. Un poco la... ¡Ay! Me voy viendo patas, sí. A ver, sí, sí. Un poco para mostrarles el ejemplo de cómo funciona el tema del objetivo, la meta. Entonces, tenemos... Yo doy dos ejemplos ahí. El objetivo número uno, que el tema, el título, es poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo. Después, hay una serie de metas. Ahí, el ejemplo que estoy dando en esta pantalla es la meta 1.1. Y después, hay indicadores de esa meta 1.1.1, que es para poder medir ese objetivo, esa meta de ese objetivo. Y esto, cada uno de los objetivos, los 17, tiene una serie de metas, son 169, 232 indicadores. Ahí hay otro ejemplo en el objetivo número 10, como que es reducir las desigualdades. Esa es la lógica. Tenemos los objetivos, 17, 169 metas y 232 indicadores. Algunas características de los objetivos. Esta es una de las láminas para mí más importantes. Primero, decir que es universal. Y esto es fundamental. Porque los ODMs, los objetivos anteriores, no eran universales. Los ODMs solamente se aplicaban a los países en vías de desarrollo. O lo que conocen de una forma peyorativa, que no me gusta decirlo, pero lo voy a decir, los países del tercer mundo, supuestamente. Pero eran objetivos que aplicaban a los países de desarrollo. Solamente. Estos no. Los ODS aplican a todos los países del mundo. Todos los países del mundo se comprometieron a cumplir con estos objetivos. Y eso es fundamental a decirlo. Porque esta reunión que estamos teniendo aquí, en Tuxa Gutiérrez, Estado de Chiapas, México, pues la están teniendo en Malasia, la están teniendo en Noruega, la están teniendo en Bolivia, la están teniendo por todo el mundo. Esto aplica a todos los países. Y, de hecho, hay países, por ejemplo, en Suecia, en Suecia se ha montado una secretaría de la Agenda 2030, de los ODS. Por cierto, lo de la Agenda 2030 y los ODS es la misma cosa. Uno puede... Es lo mismo. Hay un ministerio, una secretaría, de la Agenda 2030 en Suecia. Y en mi propio país, en Canadá, hay una oficina donde está el primer ministro que se ocupa de darle seguimiento al cumplimiento de Canadá de estos objetivos. Y en todos los países. Aquí en México, después hablaré, la secretaría que maneja o la oficina que maneja la Agenda 2030 está en presidencia de la República. Hay un equipo en presidencia que maneja la Agenda 2030, el seguimiento que se está haciendo en el país, etc. Esto es importante, o sea, esto es universal. Todos los países. Y de hecho, si queremos tener un impacto sobre el calentamiento de la Tierra, tienen que ser todos los países los que participan y no solamente algunos. Porque el clima afecta a todos. Número uno. Número dos, es ambiciosa. Aquí no estamos hablando de reducir la pobreza extrema de la mitad. No, aquí estamos hablando de eliminar la pobreza extrema. La pobreza extrema se mide, hay diferentes formas de medirlo, pero generalmente es la persona que gana un dólar, 1.7 dólares por día a nivel mundial. Le hemos reducido la mitad. Yo estoy convencido de que de aquí al año 2030 podemos eliminar la pobreza extrema completamente en el mundo. Yo creo que se puede hacer. El tercer punto es una agenda que pertenece a los países y esto quiero que si algo vais a escucharme y acordaros es este punto. Cuando se aprobaron estos 17 objetivos, 169 metas, a los burócratas como yo de Naciones Unidas nos sacaron de la sala. dijeron, no, no, ustedes, sálganse y nosotros los países vamos a decidir qué objetivos vamos a incluir. Fueron los países, los jefes de Estado de México, obviamente era Peña Nieto en aquel momento, presidente y su gobierno, los que participaron en definir estos objetivos. Entonces, no son objetivos de la ONU, muy importante, no son objetivos de la ONU, son objetivos de los países, son compromisos de Estado de los países de cumplir con esto, de darle seguimiento y ver si se está cumpliendo de aquí al año 2030. A la ONU nos piden hacer lo que yo estoy haciendo, promoverlos, que la gente conozca, que la gente conozca que existe un compromiso y una obligación del Estado mexicano de cumplir con esto y de, en la medida de lo posible, ayudar a que esto se cumpla a través de proyectos de cooperación, a través de estudios, a través de varias formas. Pero esto es un compromiso de los países, de su gobierno como de mi gobierno. Es una agenda integral. Si uno quiere reducir, eliminar la pobreza extrema, tiene que también cumplir con el objetivo que tiene que ver con educación y el que tiene que ver con salud. Aquí uno no puede decir voy a trabajar solamente en la pobreza extrema porque no lo vas a conseguir. Tienes que mejorar la educación, mejorar la salud, reducir las desigualdades, el tema de las ciudades de trabajo decente. Entonces, todos los objetivos, de cierta forma, hay una simbiosis entre los objetivos. El tema del calentamiento, el objetivo 13, que tiene que ver con cambio climático, si no tenemos el objetivo que tiene que ver con energías renovables o el consumo más responsable, no lo vamos a cumplir. Entonces, hay un elemento integral. Y por último, algo que yo siempre digo a la gente, esto no tiene ideología política. A veces uno escucha, no, pero es que es una cosa de izquierdas, no, eso es de derechas, eso es de Estados Unidos, esto no tiene ideología política, esto no es de derecha, no es de izquierda, esto es muy simple. Y queremos llegar al año 2030 con mayor bienestar del ser humano y en un planeta más sano, hay que cumplir con esto, sí o sí, es así. El cómo llegamos a cumplir con eso, ahí sí que concedo que puede haber ideología política, más Estado, menos Estado, eso sí, pero lo que son los objetivos no tienen ideología política, en mi opinión, es simplemente lógico, hay que cambiar el patrón del aumento de la desigualdad, hay que asegurar que el tema del cambio climático podamos limitarnos a 1.5 grados de aquí al año 2050, en fin, yo, todos los objetivos me parecen importantes, es como los hijos, todos los hijos, pero a veces uno tiene a algunos hijos que quiere más que a otros, yo tengo tres objetivos que les tengo más cariño que los otros. Yo tengo el objetivo número 10, que es el de desigualdad, dije antes que para mí era el problema fundamental en México, el tema de la desigualdad, es el tema fundamental en América Latina, es el tema fundamental en el mundo, sin mucha de la inmigración que estamos viendo en su frontera al sur, en Tapachula, la gente que está llegando, los hondureños, sabadoreños, haitianos, etcétera, etcétera, guatemaltecos, que quieren ir allá es porque allá al norte se gana 40 veces más que sentado en San Pedro Sula, eso es desigualdad y produce lo que produce en términos de los flujos migratorios, etcétera, pero también la desigualdad produce temas de violencia, etcétera, etcétera, en fin, no voy a entrar en gran detalle, pero yo creo que el tema de la desigualdad es un gran reto hoy en día, no puede ser que 10 familias en el mundo tengan la riqueza del equivalente a la mitad de la población mundial, es una cosa demencial, piénsenlo, hay 10 familias en el mundo que tienen el equivalente de riqueza de la mitad de la población mundial, objetivo número 10, fundamental, para mí el objetivo número 16 sobre instituciones sólidas y democracia fundamental, necesitamos más democracia, el tema de la corrupción que está incluido ahí, el tema de libertad de prensa, México, les tengo que confesar, lamentablemente, que es un país líder en el número de asesinatos de periodistas, esto tiene que cambiar, un periodista tiene que poder ejercer su trabajo sin sentirse amenazado, sin sentirse que su vida está en peligro, entonces, ese es un objetivo, y ese objetivo, el 16, que tiene que ver con democracia, es importante recordar que muchos países no querían incluirlo, muchos países del mundo decían, no, no, solamente vamos a hablar de salud, de educación, de pobreza, de los arbolitos, de los pajaritos, no hablemos de democracia, no hablemos de derechos humanos, no hablemos de derechos humanos, y hubo una pelea entre varios grupos de países y al final se decidió incluir un objetivo sobre el tema de la democracia, y les tengo que decir que México en aquel momento insistió en incluir ese objetivo y la posición de México y las cosas a César, lo de César, como dicen, y la posición de México fue fundamental en revertir la tendencia que era no incluir nada sobre la democracia, en fin, eso es parte de la historia, de la génesis de estos objetivos. Algunas láminas adicionales, estos son algunos de los desafíos, la implementación, abordar los retos, hay un lema en los objetivos que es este de no dejar a nadie atrás, es decir, que incluso el más pobre de los pobres de los pobres tenga oportunidad y pueda salir de su pobreza, cómo monitorear, darle seguimiento a los objetivos, un tema que para mí hablaré en un segundo que es el tema de la descentralización, muy importante, estamos aquí invitados por el Estado de México, por el Estado de Chiapas, perdona, oh my God, qué horror, para ver si estás prestando atención, Juan José, pues lo dije, pero estaba prestando atención, yo pensaba que no estaba prestando atención, pero estaba prestando atención. Es a largo plazo, financiamiento, algunos de los retos, estos son desafíos, no voy a entrar en mucho detalle en esto, pero algunos de los desafíos. Yo quisiera ahora muy rápidamente, porque la verdad que he venido a una conferencia que tiene que ver con DESCAE y la Agenda 2030, sin entrar en mucho detalle, pero aquí tengo una serie de láminas que las dejo, en el cual uno puede vincular cada uno de los objetivos a diferentes convenios, convenciones de Naciones Unidas que tienen que ver con ese objetivo sobre derechos humanos. Aquí, básicamente, el espíritu de estos objetivos es promover los derechos humanos. Es esto que hablamos de DESCA, el derecho a una vida sala, a un trabajo decente, a vivir en una ciudad vivible, a poder caminar, como dije ayer, en una playa en Quintana Roo y no tener que evitar el plástico que uno está evitando el plástico cuando va caminando, que nuestros hijos tengan trabajo decente, ese es un reto, nuestros hijos trabajo decente en el futuro. Está cambiando el patrón del trabajo y que una niña pueda crecer y tener las mismas oportunidades que un niño y el mismo salario si está haciendo lo mismo o incluso más y que no sea violentada, que no se sienta amenazada en su casa o caminando desde la casa a la escuela. Esos son temas fundamentales. Entonces, uno puede mirar cada uno de los objetivos y vincularlos a diferentes convenciones de derechos humanos, etcétera. No voy a entrar en detalle sobre esto, pero quería dejarles decirles que el vínculo entre, bueno, aquí está el número 10 sobre reducción de desigualdades. Vamos a ver. Next. Sí. Y aquí. Bueno, algunos avances en México. Aunque desconozcan esto, México es visto como un referente a nivel de América Latina. Hay dos o tres países que son referentes en términos de avanzar en el tema de la Agenda 2030. México ha preparado ya dos informes voluntarios. El año pasado sometió un informe voluntario a Naciones Unidas sobre el cumplimiento de la Agenda 2030 en México. El año pasado, en el 2018 y en el 2016 presentó otro. Creo que son muy pocos los países que han presentado dos informes. Existe un Consejo Nacional de la Agenda 2030 que fue instalado hace dos años por el presidente Peña Nieto en Palacio Nacional. Esa foto fue tomada ahí. Y les puedo adelantar y creo que es la primera vez que lo digo Juan José públicamente que hace unas dos o tres semanas me informaron de que el día 17 de junio a las cinco de la tarde en Palacio Nacional el presidente López Obrador va a retomar el Consejo y lo va a relanzar el 17 de junio en Palacio Nacional. Va a invitar a muchos gobernadores va a invitar a algunos alcaldes supongo el sector privado la sociedad civil etcétera para relanzar este Consejo para darle mayor seguimiento a la Agenda 2030. Hay proyectos muy interesantes por ejemplo hay un proyecto que tiene Naciones Unidas con el Ministerio de Hacienda a donde se ve el presupuesto nacional y se vincula a cada una de las metas y los objetivos y ver cuáles de las metas no está recibiendo presupuesto. Cada uno de los estados de México los 32 estados son 32 cada uno de los 32 estados de México ya tiene su Consejo Estatal de la Agenda 2030 aquí existe un Consejo Estatal de la Agenda 2030 en el estado de Chiapas todos los estados tienen algunos están funcionando bien otros están funcionando más o menos y algunos creo que como que desaparecieron no sé no están funcionando pero que fueron creados fueron creados y también la CONAPO tiene los gobernadores está la Comisión de los gobernadores para el cumplimiento de la Agenda 2030 entonces México ha avanzado bastante por lo menos en darle seguimiento a lo de la Agenda quizás ahora voy a modificar un poquito la presentación y voy a hacer un anuncio ya que estoy esto es el momento del anuncio como en Youtube que de repente aparece el anuncio y uno le da para omitir bueno pero aquí no me van a poder omitir para decirles que la ONU en México hay 25 agencias presentes y nosotros nos dedicamos justamente al tema de la Agenda 2030 a como como promover la Agenda 2030 estas son las agencias desde algunas que todo el mundo conoce como UNICEF tiene presencia el PNUD Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo la UNESCO tiene una oficina después hay agencias que la gente no conoce tanto por ejemplo está la Aviación Civil Internacional la Organización de Aviación Civil Internacional que es la que está no me voy a caer no esa que está justo ahí en la segunda la segunda de la segunda que tiene una oficina muy grande o sea que cada vez que alguno de ustedes toma un avión le puede decir que Naciones Unidas de cierta forma ha participado en asegurar la seguridad etcétera etcétera de ese vuelo a través de la Organización de Aviación Civil Internacional son 25 agencias si tienen más interés en saber sobre estas agencias por favor déjenmelo saber y con mucho gusto y nuestra razón de ser es justamente el tema de la Agenda 2030 ok aquí es donde trabajamos en el país yo cuando voy a otros estados me da una cierta no diría la palabra vergüenza pero una timidez de mostrar esta lámina aquí en Chiapas no obviamente porque verán que Chiapas es el estado después de la ciudad de México a donde hay más actividades del sistema de Naciones Unidas Chiapas Oaxaca hay una historia una tradición y si medimos esto simplemente en función de mis viajes de molpecer esa Chiapas la verdad que sí que es el estado que más ha recibido no colaboración pero por lo menos visitas mías ahí están hay un libro panfleto yo digo panfleto yo sé que en México panfleto tiene otra connotación pero hay un libro que ha publicado Naciones Unidas muy simpático se lo recomiendo y se lo podemos hacer llegar a la universidad y etc lo pueden bajar en la página que son 170 acciones diarias para transformar nuestro mundo son 170 acciones que cada uno de ustedes en esta sala pueden tomar todos los días para justamente cumplir con la agenda 2030 y aquí me quisiera detener y hablar un poquito de cómo lo vamos a conseguir esto para mí hay cuatro niveles de participación están los gobiernos fundamental o sea el gobierno nacional tiene que asumir esto como responsabilidad están a nivel descentralizado los gobiernos estatales fundamental pero también están los alcaldes los presidentes municipales los municipios hubo un político americano que dijo una vez que toda política es local es a nivel local de los municipios a donde mucho de esto se va a hacer y de hecho algunas ciudades en México están produciendo informes de cumplimiento de la agenda 2030 de qué es lo que están haciendo la ciudad de México ya lo hizo está haciendo otro nuevo ayer me reuní con el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez que tuvo una reunión muy útil con él que mostró un gran interés en esto y me dijo que sí que le ha interesado en poder hacer alguna recopilación de cosas que están haciendo en Tuxtla para cumplir con esta agenda 2030 entonces están los gobiernos por un lado el segundo grupo fundamental para mí es la sociedad civil por cierto cuando digo gobiernos también hablo del poder legislativo y en el Senado de la República hay un grupo que le da seguimiento a esto el poder legislativo fundamental en asegurar que esto se cumpla el segundo grupo es sociedad civil la sociedad civil para mí es la conciencia del pueblo del país los que llaman la atención cuando hay problemas los que están trabajando a nivel más básico de las necesidades fundamental la sociedad civil y de hecho la sociedad civil mexicana en mi opinión es bastante activa yo he hecho presentaciones he hablado mucho de la agenda 2030 de la sociedad civil hay un gran conocimiento y estoy seguro que muchos de ustedes pertenecen a organizaciones de la sociedad civil como digo yo ustedes están haciendo una gran labor chapó al trabajo que están haciendo el tercer grupo es el mundo académico las universidades y sus estudiantes de las universidades las universidades porque las universidades al fondo es donde sale la innovación el pensamiento y mucho de esto tiene que ver con nuevas tecnologías de energía nuevos patrones de consumo y de producción y mucho de eso de esa innovación surgen de las universidades entonces sin las universidades esto no va a funcionar sin el mundo académico les puedo decir que muchas universidades en México tienen yo sé que en la UNAM hay una cátedra de la agenda 2030 el colegio México también están trabajando tiene un equipo trabajando en esto darle seguimiento de lo que está pasando en México pero en las universidades yo estuve hace poco en Oaxaca en la universidad central de los altos de autónoma de los altos de Oaxaca en una montaña y era fantástico escuchar a los jóvenes hablar de la agenda 2030 el compromiso y algunos de ellos eran jóvenes que estaban estudiando gastronomía gastronomía para ser cocineros pero les interesaba les parecía fabuloso y en las universidades están los jóvenes y para mí lo que dije ayer lo mantengo esto lo estamos haciendo para los jóvenes esto lo estamos haciendo para las generaciones que nos van a seguir para los gente mayor como yo nos corresponde asegurar que empecemos a hacer esto pero los que van a ver los productos y los resultados de esto son los chicos y chicas jóvenes como mis hijos y los hijos de muchos de ustedes y los nietos etcétera yo no tengo nietos todavía thank God pero bueno de eso se trata y por lo tanto es importante que los jóvenes conozcan de esto y que los jóvenes exijan que esto se cumpla gobiernos sociedad civil mundo académico y el cuarto fundamental en mi opinión es el sector privado el sector productivo mucho de esto tiene que ver con los patrones de producción yo siempre digo que la empresa que invente un plástico degradable en dos años esa empresa se va a hacer una fortuna tremenda y otros tipos de ese tipo son los cuatro cuatro sectores ah mira aquí dice involucra a todo el mundo no sé qué más dice no sabía que estaba esto si quieren bajar esto lo pueden bajar ok bueno esto más o menos llego al final de la presentación sobre lo que es la agenda 2030 y en este momento yo suelo mirar al público y veo tres categorías de gente en el público la primera categoría es aquellos que están convencidos que me están sonriendo como la señora que está ahí me está sonriendo y dice sí, sí esto muy bien yo creo en esto esto es fundamental sí podemos yes we can y hay varios que están sonriendo buena señal después está la segunda categoría de gente que me pasa cuando hablo con estudiantes que son aquellos que se están durmiendo hay un grupo de gente que se quedan dormidos así y como que están obligados a estar ahí porque el profesor les dijo tienes que estar en ese seminario y están súper aburridos y no les interesa ese es un grupo que yo les doy por perdido no me interesa de verdad que no me interesa la vida es demasiado corta para después está el tercer grupo y el tercer grupo es ese grupo que sí están interesados en esto y hay muchos de ustedes que están en ese grupo están interesados están aquí están interesados están prestando atención pero me están viendo a mí y me están diciendo ese ese es un idealista eso es utópico eso no se va a cumplir eso de la pobreza extrema eliminarla imposible eso de cambio climático imposible porque está Trump seguro que muchos de ustedes cuando dije los países pensaron en Trump está Trump que se salió de los acuerdos de París no se va a poder cumplir es imposible es utópico está soñando ese es un soñador que está ahí arriba y ese es el grupo que me interesa a mí hablarles a ustedes me dirijo ahora y me dirijo porque yo les voy a dar un ejemplo de por qué sí que podemos si todos trabajamos juntos les voy a dar un ejemplo una cosa concreta real lo que mis colegas en la oficina que hicieron la presentación llamaron un ejemplo de compromisos conjuntos no tengo la menor idea que quiera decir eso pero bueno la gente que me hace los powerpoints lo definieron así algunos de ustedes los más mayores como yo recordarán hace 30 años una de las cosas que aparecía en las primeras páginas de los diarios había ese diario y el tema de la capa de ozono que estaba desapareciendo la capa de ozono capa de ozono yo no soy científico no soy químico no soy nada de eso soy economista incluso así ya soy generalista pero la capa de ozono estaba desapareciendo en el ártico sobre todo y en el antártico en los antípodos se dice antípodos ¿no? con todo lo que implicaba esto nos íbamos a morir todos y en la primera página los jóvenes aquí que están presentes se están mirando y dicen ¿de qué está hablando? porque ya no es un tema en las noticias ya nadie habla de la capa de ozono pero hace 30 años como hace 30 años se hablaba en las primeras páginas de todos los diarios BH Sida ese ejemplo no lo voy a tratar pero era el tema que nos íbamos a morir todos tan tan chan 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 bueno el ozono yo les voy a hablar del ozono este es un en el 79 el azul es el agujero el famoso agujero porque estaba desapareciendo en el 81 más azul más desapareciendo esto es un satélite no fue Morpeceres que lo pintó por cierto es un satélite real en el 81 la capa aumenta el agujero aumenta empieza a desaparecer el ozono y en el 84 esto se observó que realmente estaba desapareciendo la capa de ozono la capa de ozono protege contra los rayos ultravioletas del sol etcétera etcétera tiene toda una serie es necesaria para protegernos y esto es lo que se observa entonces bueno ahí hay una cosa que dice Dobson no tengo la menor idea de lo que quiere decir lo único que sé es que hay más azul en el 84 que en el 79 y eso es mala cosa entonces los científicos y aquí quisiera resaltar un tema muy importante todos conocen a Mario Molina premio Nobel de Química mexicano el único premio Nobel de México en las ciencias hay uno en literatura y hay uno en paz pero en las ciencias el único premio Nobel es el Mario Molina él conjuntamente con un inglés y un americano creo identificaron este problema allá por el año 73-74 en sus investigaciones identificaron que estaba desapareciendo la capa de ozono y entre los riesgos de esta capa de ozono era aumento en las tasas de cáncer de piel mataba al plánctum en los mares el plánctum son las especies esas muy chiquititas que comen los peces y después los peces más grandes los comen y ta 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 bueno pero estaba desapareciendo el plánctum el cáncer yo recuerdo viajar en Uruguay en Uruguay en la playa en Uruguay porque Uruguay está muy cerca del Antártico ahí la gente ya tenía miedo de ir a la playa porque dice vamos a tener todos cáncer de piel porque no está el ozono pero hay una historia bastante grave entonces se identificó esta gente identificaron este problema era un reto mundial no era un reto de un país y que pasó se pusieron de acuerdo identificaron algo que se llama el protocolo de Montreal el protocolo de Montreal por cierto una ciudad muy bonita les recomiendo a todos que vayan a gastar su dinero en Montreal es los países se pusieron juntos todos y dijeron hay que corregir esto hay que trabajar en la capa o zona hay que hacer algo para justamente evitar esto entonces se creó en el año 87 lo que llaman el protocolo de Montreal que era para promover la eliminación y consumo de los cloroflorocarbonos el gas es un gas que lo encuentra uno en varias instancias y que parece ser que era una de las sustancias agotadoras del ozono que tenemos que hacer para eliminar el uso de los cloroflorocarbonos todos los gobiernos se pusieron de acuerdo hablaron tuvieron reuniones cocteles etcétera 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 como todos los gobiernos tienen estamos bien de tiempo ya muy rápidamente ya casi terminado la sociedad civil intervino intervino la sociedad civil exigiendo hay que hacer algo contra la eliminación de la capa ozono la población en general la academia participó en asegurar de que la investigación se realizase y por último el sector privado y lo que nos dimos cuenta es que estos cloroflorocarbonos es un gas que tenemos en nuestras neveras en nuestros refrigeradores en nuestros aires acondicionados entonces había que cambiar el sistema de producción de la nevera dentro de la nevera en las antiguas neveras estaba este cloroflorocarbono entonces había que cambiar entonces se pusieron de acuerdo con el sector privado con todas las empresas que producían estos productos que todos utilizamos en lo que en esto de protocolo entonces el sector privado sociedad civil gobiernos academia todos se pusieron juntos para justamente eliminar y en el caso de México un proyecto muy bonito era trabajar con las empresas yo tuve la oportunidad de visitar la empresa Mave en Celaya que produce neveras etcétera y en Mave hoy en día han cambiado han reconvertido su sistema de producción para no utilizar de los hidrofluorocarbonos y lo mismo en todos los países del mundo hoy en día está prohibido el uso de los hidrofluorocarbonos a nivel mundial en la producción de estos utensiles de cocina aquí hay estas iniciativas han logrado eliminar más de 300 toneladas potenciales de agotamiento del ozono etcétera y lo que hemos podido observar desde el 2000 al 2015 es que el ozono se ha repuesto se ha repuesto poquito a poco trabajando todos juntos gobiernos sociedad civil academia sector privado si se puede trabajar si podemos conseguir estos retos yo para mi es importante utilizar esto como un ejemplo porque es importante salir de aquí diciendo que si trabajamos todos juntos podemos cumplir con estos grandes retos de la humanidad este es un ejemplo hay varios ejemplos adicionales y esto yo tuve el placer la semana pasada el martes pasado de conocer a Mario Molina yo siempre digo que tengo dos héroes mexicanos tengo dos héroes mexicanos he conocido uno el otro es Armando Manzanero que todavía no lo he conocido a ver si me lo presentan alguien me encantaría conocer a Armando Manzanero y el segundo héroe mexicano era Mario Molina y lo conocí la semana pasada en un evento en Semarnat y la verdad que creo que es un ejemplo de esperanza para el mundo un ejemplo de esperanza para el país la verdad que está de una lucidez tremenda hizo una presentación fantástica ahí está en la foto es la última vez que voy a mostrar esa foto la verdad que nunca me la voy a mostrar pero la quería mostrarles a ustedes y con eso creo que he cumplido mi misión Juan José ¿algo más? ¿estamos bien? muchísimas gracias muchísimas gracias muchísimas gracias a don Mario Molpeceres realmente una extraordinaria exposición yo hice varias anotaciones quiero decirles que por razones de tiempo ya no vamos a poder entrar al tema de preguntas y respuestas pero lo que puedan preguntar se lo hacemos llegar por internet y nos dejan su correo electrónico y se podrán responder las preguntas que deseen hacer y de verdad muchísimos puntos positivos yo solo quisiera resaltar tres ya para para concluir en lo que entiendo que nos pasan un diploma que debemos entregar a don Antonio Molpeceres primero primero que nada la actitud optimista con que inició su conferencia Mario Molpeceres y el mismo espíritu optimista con el que concluyó habló de vivir viendo el vaso medio lleno así tenemos que vivir y concluyó demostrándonos que si se puede no solo por el protocolo de Montreal sino por los hechos que se han visto en el tema de la capa de ozono yo creo que el optimismo en este compromiso es una condición indispensable la otra condición que nos señaló y que también considero indispensable es la participación de todos la participación de la población en general de la población organizada sociedad civil del gobierno del sector privado de los académicos que y la tercera la última que hagamos de la agenda 2030 nuestro código de conducta cotidiana de la ONU nos propone la ONU es un catálogo de lo que podemos hacer muchas veces nos pasa que no sabemos por donde empezar ahí está entremos a la página hagamos un poquito cada uno y lo vamos a lograr muchas gracias por tu cariño a Chiapas muchas gracias por tu cariño a México y que nos lo demostraste claramente con esta conferencia muy amable sí perdón me dicen que ya está aquí la la constancia y y quiero hacerle entrega en nombre de la comisión nacional no no dice que que si nos pusimos de acuerdo para la guayabera pero no no es suficiente no la la constancia se necesita este es para los viáticos es para los viáticos para que me lo paguen tiene forma de cheque pero no sé si se lo paguen la comisión nacional de los derechos humanos otorga la presente constancia al señor Antonio Molpeceres por su participación como conferenciaste en el foro internacional DESCA y la agenda 2030 para el desarrollo sostenible nuevamente un fuerte aplauso de todos para Antonio Molpeceres gracias aplausos gracias